Con gusto aquí le canto al compañero Con gusto aquí le canto al compañero Al cuerpo lo que me pida Porque de muerto nada me llevaré Ahora disfruto el momento al cien por ciento Solo los recuerdos traigo aquí en la piel Me encanta la amanecida, las muchachas ni se digan Y con un fino champán yo brindaré Si amanecí de tomarme sobran ganas Y tomándose me oscurece otra vez Ya llegó el fin de semana, la parranda a mí me llama Y un gritos me daré así como ayer Música En el jale me gusta ser muy derecho Mi palabra vale igual que mi amistad Al tiro estoy con el tito Ya lo sabes Alfredito Que la roca no se raja firmeza Soy el leto a la roca pa' mis amigos Y a la mini empresa quiero saludar Que bonitas las farrandas En la playa con la banda Corrí dos de tres sesenta pa' escuchar Dicen que lo creo cuando trasnocheo Y yo les digo que no ocupan pa' aguantar Les doy fiel a las bucanitas Las botas y las bolsitas Esa la rolo y las mando traquetear Nunca he sido de pleitos ni de problemas Pero pa' cuidarme sé que no es de más Traerle escuadra fajadita Por cierto está muy bonita Que bailando a las plebitas lucirá Bueno si quedamos Vamos a inventar una rulita Para variarle un poco pues a los corridos